Los apartamentos del Barcelona in Gothic Catedral gozan de una ubicación céntrica, a 5 minutos a pie de la Catedral de Barcelona y de la Rambla, y ofrecen recepción 24 horas y conexión wifi gratuita. Los apartamentos son modernos y están equipados con aire acondicionado y televisión de pantalla plana vía satélite. Todos los apartamentos cuentan con calefacción, un salón con sofá cama, balcón, suelo de madera, un baño privado que incluye secador y artículos de aseo y una cocina equipada con nevera, microondas y cafetera. El establecimiento alberga un mostrador de información turística que ofrece consigna de equipaje. La estación de metro de Jaunei está a 450 metros y la playa de la Barceloneta se sitúa a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com